¡Hola! ¿Cómo es que están? Finalmente, perdón por el retraso, pero mi gato dijo este lugar está bien bonito para acostarse entonces estaba echado, yo llego con la computadora, creo que ya me trabé no, creo que aquí sigo, llego con la computadora y el gato nomás no se quiere quitar y le digo ¡quítate animal! Finalmente ya se fue, espero que se conecten, espero que si me esté viendo, déjenme checar por acá si ya se están conectando, porque traemos varias cosas, pensaba conectarme hasta el lunes, pero dije pues de una vez hay que darle sabor hay que darle que es mole de olla y déjenme checar, no gata, ahorita no ahí viene, ahí viene la niña, es que si no es uno es el otro, miren, aquí está la otra, ahora tú ¿qué quieres? ¿quieres salir? ¿quieres saludar? es domingo, hola no te vas a atrapar aquí arriba ya ven, aquí ando con mis con mis hijos entonces, tengo varios temas unos muy importantes y sobre todo dejar en claro lo primero viene el reparto de utilidades y esto hay que señalarlo la fecha límite para el reparto de utilidades es el día 30 de mayo, domingo 30 de mayo es el último día en el cual las empresas pueden estar dando este recurso ¿y por qué lo digo? me informan los tejanos de System que la empresa les dio su reparto de utilidades 25 pesos maravilloso 25 pesos de utilidades repartió Aedoméxico System a sus trabajadores he estado preguntando a sobrecargos si ya les dieron algo del reparto de utilidades y me han dicho que no no hay ningún reparto de todavía de utilidades tiene la empresa hasta el 30 de mayo para hacer este reparto de utilidades que es por ley veamos si se saca de la manga que no tuvo nada de utilidades que estuvo bien fregado ya ven, la pandemia es culpa de absolutamente todo y entonces pues yo creo que han estado muy pobrecitos y pues la empresa no puede hacer absolutamente nada y no les va a dar nada estén al pendiente porque si a los trabajadores de System si les dieron su reparto de utilidades como les digo les dieron este 25 pesos vamos a ver si al resto de los trabajadores de Aedoméxico les dan su reparto de utilidades así como al resto de los trabajadores de la industria aérea recordemos que el reparto de utilidades es una obligación patronal para con sus trabajadores ahora vamos a entrar con un tema que me pidieron tocar y me parece importante y es el siguiente hay denuncian corrupción en lo que es Aero México Aero México Connect y me comentan lo siguiente oye te puedo comentar un abuso de poder es de la sobrecarga o Fernanda Quintero de Aero México Connect quien es novia de la asesora Adriana Piceno y se le han bajado de vuelo porque se cree que manda y cuando la cambian de vuelo le habla a la jefa de sobrecargo Celina para que pida que le pongan sus vuelos supernotas y Celina habla a tripulaciones y pide que se lo cambie nomás porque ella dice pero no le da no le informa de esto al jefe de tripulaciones dice porque obviamente tendría que mandar correos solicitando y explicando el porqué de dichos cambios dice que la bajaron de vuelo y que solicitaron su relevo en México y que cuando llegó a firmas pues armó un mega pancho me parece muy preocupante el hecho de que de por sí a las pobres sobrecargos de Aero México Connect se pasaron su negativa a cambiar su contrato colectivo de trabajo por el arco del triunfo y aún así tienen que estar expensas de gente que está haciendo un mal uso de lo que es su cargo en el caso esta señorita Celina quien a solicitud de esta mujer cambian este porque son amigas le cambian sus vuelos les cambian este sus pernoctas y lo hace finalmente esta mujer a escondidas del jefe de tripulaciones me parece muy mal que lo hagan y le digo bueno le comentaba yo a esta persona le digo pues siendo la mano derecha de un sindicato charro pues le está haciendo chanchullo a la empresa Aero México y me contesta sí lo que lo hace porque esta mujer la alcahuete dice tripulaciones ya le dijeron que no pueden cambiarle nada a ella pero ella sigue realizando estos cambios utilizando su poco o pequeñísimo coto de poder y me pidieron hacer esta denuncia para que no se continúen con estas prácticas de por sí como les digo ya les recortaron su contrato colectivo de trabajo y encima tener que aguantar corruptelas y favores algunas pues no no se me hace a mí no se me hace justo y ahora si entremos con el tema de Interjet que ayer en la madrugada sacó un comunicado muy interesante la sección 15 la saca dice a todos los trabajadores sindicalizados que prestan sus servicios ABC Aerolíneas Interjet continuando con el proceso legal de huelga estallado derivado del cese de operaciones de la empresa a finales del año pasado y de la falta de pagos de salarios de hace más de nueve meses les comentamos que la organización sindical ha llevado puntualmente el proceso legal respectivo para que se condene a la empresa al pago de todas sus prestaciones y derechos como se les comunicó con anterioridad la empresa ha promovido diferentes recursos jurídicos para que no se le condene pago tales como 1 solicitud de inexistencia de la huelga ante la falta de pago de salarios el sindicato emplazó y estalló la huelga respectiva por lo anterior la empresa solicitó a la autoridad declarara inexistente la misma ya que según su dicho la huelga no fue estallada por su mayoría de los trabajadores esta solicitud de inexistencia promovida por la empresa se tramitó ante la junta federal de conciliación y arbitraje sin embargo la misma no prosperó ya que se realizó la votación que confirmaba la decisión de los trabajadores de estallar a huelga demanda de amparo en contra del acuerdo de existencia de huelga en contra de la resolución de la junta federal de conciliación y arbitraje mediante la cual se declaró existente ante la huelga la empresa promovió una demanda de amparo ante los juzgados de distrito con el propósito de nulificar el proceso y reiniciarlo al respecto les comunicamos que el juzgado recientemente ha publicado que ha dictado sentencia en la que negó el amparo a la empresa en contra de la sentencia del juez aún está la posibilidad de que la empresa promueva un recurso de revisión ante los tribunales colegiados de circuito si ello ocurre acudiremos al tribunal colegiado que conozca del asunto para solicitar se confirme la negativa del amparo a la empresa por otro lado es importante hacerles saber que paralelamente nuestros procesos legales continúan ante la junta federal de conciliación y arbitraje donde ya promovimos la imputabilidad de la huelga en este proceso queremos comentarles que se celebró la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas y luego de que la junta federal se tomara el tiempo respectivo para analizar las pruebas ofrecidas por las partes en esta semana fue notificada la organización sindical de su resolución para no ahondar en detalles innecesarios solo comentarles que el acuerdo es positivo para la organización sindical pues aunque la empresa quiso seguir empantanando y retrasando el proceso al ofrecer pruebas y procesos intrascendentes las mismas le fueron desechadas por lo que ahora es que la junta federal reciba los informes que solicitamos al IMSS Infonavit y Fonacot donde se informe sobre los pagos y adeudos para que la autoridad laboral pueda dictar resolución respecto a la imputabilidad de la huelga agradecemos a las autoridades judiciales y laborales la celeridad con la que han atendido el proceso estamos seguros de que muy pronto se dictará resolución donde se condenará a Interjet al pago de los salarios y prestaciones adeudados a todos ustedes agradecemos sí agradecemos y ya por último dice respecto al aparente concurso mercantil que solicitaría a la empresa comunicarles que no tenemos ni contamos con información oficial por parte de Interjet solo conocemos lo que publica a través de los medios de comunicación en donde ha quedado claro que el deseo de la empresa de acudir a un concurso mercantil deseamos de todo corazón que la empresa tenga éxito en su camino a la reestructura para una posterior reapertura de recibir alguna información oficial se las estaremos las daremos a conocer mientras tanto la organización sindical seguirá por el camino trazado ante las autoridades laborales para el pago de sus salarios y prestaciones quedando siempre abiertos al diálogo para escuchar propuestas que busquen la reapertura de Interjet y donde los trabajadores participen en ellas digamos así traducción soy trabajador de System no llegó el pago de utilidades de 21 a los compañeros inmunes los citaron a trabajar el día 24 de mayo no llegó el pago de utilidades de a unos bueno a mí me confirmó un trabajador bueno no fueron varios que les llegó su pago de 25 pesos chécale ahí si no hay alguna sanción o algo que se hayan inventado para no pagarte tu reparto de utilidades y eso sí quieto que se mueve esto traducción a lo que dice en este último párrafo el sindicato con respecto al aparente concurso mercantil en efecto el concurso mercantil que está en curso es porque un tercero que no tiene que ver nada con la administración de la empresa esto es no forma parte de los accionistas no es parte de la empresa interjet ha metido un recurso ha solicitado acogerse a la ley de concursos mercantiles en su etapa de quiebra para poder cobrar esa es la realidad y eso es lo que nos está aquí diciendo en pocas palabras la circular de la sección 15 ¿por qué? porque no se ha sentado a dialogar la empresa interjet con sus trabajadores precisamente con los representantes de sus trabajadores en este caso que es el sindicato para hablar de la huelga porque para cualquier procedimiento antes se tiene que determinar qué sucede con la huelga ¿qué si está haciendo la empresa interjet? bueno está buscando recursos jurídicos para atrasar para dilatar para alargar para empantanar lo que es el tema de la huelga y desconocerla desconocer el estallamiento es decir no es imputable a mi falta de pago la huelga estallada por los trabajadores fue porque un día amanecieron viendo hacia el oriente y dijeron hoy estallaré una huelga en interjet básicamente ese es el argumento de la empresa que los trabajadores porque un día vieron un amanecer distinto dijeron ahora sí vamos a estallar la huelga la huelga es a razón de la falta de pago a los salarios durante un lapso bastante largo de meses y es imputable a la empresa y por eso es lo primero que debe de pagar ¿qué está haciendo el sindicato? bueno está siguiendo la línea jurídica que es continuar con el emplazamiento a huelga es seguir con este emplazamiento con este estallamiento más bien porque ya en ese emplazamiento ya estalló la huelga seguir con este estallamiento a huelga para que la autoridad determine la imputabilidad de la empresa ante este estallamiento y condene a la empresa a pagar ¿cómo se condena a la empresa a pagar? bueno llamando a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje levantar lo que son los bienes de la empresa para que en su momento dado se rematen esos bienes y con el dinero que se obtenga de los mismos liquidar a todos y cada uno de los trabajadores ese es el procedimiento de huelga y lo que están solicitando ahora la reestructura tan cacareada por Interjet no existe porque no ha hablado de manera judicial con los trabajadores con sus acreedores si ha hablado ha sido extrajudicial pues hay bastantes pruebas públicas de que varias ocasiones se aplazó el estallamiento a huelga una cosa es aplazar el estallamiento y otra cosa el estallamiento aquí lo que está imputando Interjet lo que está diciendo es que el estallamiento no corresponde a la falta de pagos de salarios a los trabajadores eso es lo que está alegando que no es responsabilidad de la empresa que los trabajadores hayan estallado una huelga por la falta de pago no fue porque un día amaneció bien bonito o porque un día llovió o porque sabes que granizó y vi que pasó un gato negro entonces ya por eso voy a estallar la huelga eso es lo que está alegando Interjet que son por causas no imputables a su falta de pago que se haya recorrido la fecha del estallamiento es completamente independiente al estallamiento a huelga el estallamiento ya se hizo el estallamiento ahí está ¿qué es lo que se busca? lo que se busca es que se continúe jurídicamente con este caso que la autoridad verifique que en efecto el estallamiento fue porque los trabajadores se vieron orillados a estallar una huelga para salvaguardar los pocos bienes de la empresa para poderse cobrar porque la empresa no más no cumplió con sus obligaciones patronales punto ese es el meollo de todo este asunto y espero que quede claro eso sería todo de mi parte el día de hoy si tengo más información ya saben que se las haré saber si no bueno estos son los temas que yo quería tratar uno compañeritos que están en la industria aeronáutica ojo con su reparto de utilidades digo ahorita nada más me enteré del caso de los trabajadores de System no sé si a todos los trabajadores de System les pagaron o solo algunos puede suceder que ya saben cómo se comporta la empresa Aeroméxico no le ha pagado al día de hoy ni a los sobrecargos de Aeroméxico la troncal este reparto de utilidades tienen hasta el día 30 de mayo no sé si en Volaris no sé si en Viva Aerobus si ya pagaron este reparto de utilidades y hablar de este tema de la circular que saca el sindicato la sección 15 donde queda claro qué es el procedimiento y qué es lo que han estado hablando sí aquí es importante saber que la empresa no se está haciendo el tío Lolo la empresa lo que está haciendo es tratando de batear la problemática que tiene ante una huelga lo que quiere hacer es decir aquí no la huelga me la declaran inexistente porque no no tiene razón de ser y está haciendo toda una serie de pasos para alargar este procedimiento de la huelga como les digo jurídicamente este tipo de huelgas tiene un tiempo son 90 días nos pasamos de esos 90 días empecemos a contar si quieren del segundo este conteo donde se aprueba que si está muchas gracias que si está esta empresa que si está yo a huelga que eso fue un mes después prácticamente o casi dos meses después porque acuérdense que en estos términos jurídicos estallan el 8 pero es hasta marzo que les reconocen si la huelga efectivamente está estallada empezamos a contar de ahí los 90 días y bueno nos estamos acercando a esa fecha de término esto quiere decir que Interjet ha estado metiendo recursos para alargar el tema de la huelga y por otro lado se está haciendo el tío Lolo con el tema del concurso mercantil dejando que un tercero haya metido esta solicitud a acogerse a la ley de concursos mercantiles habla de una reestructura imaginaria que no existe que no está palpable que no hay certeza alguna porque con el principal acreedor que son los trabajadores no ha hablado con respecto al tema de acogerse a la ley de concursos mercantiles no hay un acercamiento y lo que les decía van a seguir viendo ustedes las notificaciones por parte de diferentes dependencias en las puertas de Interjet porque la empresa está más interesada en hacer creer en los medios de comunicación a la gente común a la gente de a pie a sus usuarios que si va a salir la empresa que se va a reestructurar en nueve meses que va a regresar a volar que van a recuperar lo que son sus boletos para frenar la andanada de demandas que tiene ante la Profeco por el incumplimiento a el servicio que tenía que otorgar que es de transportación aérea eso es todo haciendo un pequeño resumen de los dos temas prácticamente que traté que procede después de esos 90 días ah bueno es que son 90 días para que sea una huelga exitosa si no viene todo este tipo de que les comentaba de dilaciones les llaman y lo que va sucediendo es que se va mermando el capital con el cual te puedan a ti liquidar traducido los bienes que tienen resguardados y que ya se hizo un levantamiento de estos conforme vaya pasando el tiempo van perdiendo su valor y ahí tú como trabajador pierdes es básicamente eso y por eso la importancia de estos 90 días de realizarlo en ese plazo para que no pierdan estos bienes este valor comercial que tienen y no se vayan devaluando básico nos estamos viendo yo creo que el martes si mañana tenemos algo si sucede algo en la tarde pues nos veremos mañana si no nos estamos mirando ustedes y yo el martes muchísimas gracias por estar aquí les recuerdo que este en vivo tiene la función de estrellas por si gustan ustedes apoyar el trabajo que se hace aquí son bienvenidos muchísimas gracias y adiós